El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor En desgrasas parece que miras queriendo el corazón Todo comienza a bailar cuando ya no vigila el sol Quiero escuchar tu voz, que tengo algún mundo mejor Quiero encontrarte a ti, sonriendo la vida, solo te sonríe la luz Dime, ni a los tristes, que tú no saqué el viejo barco que tanto quisiste Dime, 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 hablabas de libertad De una escalera a la luna que trae De un mundo que no deje nunca hacernos soñar Las noches se arrastran dejando detrás un dolor Que ahoga turistas sin alma bebiendo en sus vasos de error Un niño pregunta si la libertad es así Suena una vieja bandera que le cuentan cuentos sin fin Quiero escuchar tu voz, que tenemos un mundo mejor Quiero encontrarte a ti, sonriendo la vida, solo te sonríe la luz Dime, ni a los tristes, que tú no saqué el viejo barco que tanto quisiste Dime, de tu llamar, hablabas de libertad De una escalera a la luna que trae De un mundo que no deje nunca hacernos soñar No, no deje nunca hacernos soñar Solo es un ángel jugando a vivir Verde a sonreír Dime, de tu llamar, hablabas de libertad Dime, de tu llamar, hablabas de libertad Dime, de tu llamar, hablabas de libertad De una escalera a la luna que trae De un mundo que no deje nunca hacernos soñar